módulo 4 capturadoras y cámaras vamos a ver algunos dispositivos que pueden aportar mucho a la composición de nuestro set audiovisual o visual o a nuestra performance son distintos tipos de dispositivos que que por lo general se conectan a través de capturadoras es importante acá que conozcamos las capturadoras y que y que bueno hay algunas hay obviamente de más económicas a más caras y también que definen distinto tipo de aparatos que podemos conectar en este caso vamos a ver capturadoras una capturadora digital ahora y una capturadora analógica también la capturadora digital primero vamos a ver en este caso estamos utilizando una blackmagic que es para capturar video digital digamos desde una cámara por ejemplo a través de hdmi o sea capturar una cámara hd lo cual por ejemplo para alguna para ahora de danza funciona muy bien porque podemos estar capturando movimiento en vivo también para un set de visuales para una para en relación con la música también porque a esta cámara le podemos poner efecto y de acuerdo a lo que esté pasando digamos en el ambiente donde estemos pues puede puede servirnos como un buen soporte y material de visual bien la capturadora que estamos usando es blackmagic acá como ven está esta está también la esta es una capturadora analógica porque tiene rca acá como vemos esta tiene hdmi y coaxial en realidad que algunas cámaras en vez de hdmi tiene coaxial este este tipo de cables es mucho más efectivo digamos en cuanto al delay de lo que estamos capturando con la cámara tiene menos delay digamos que lo que es el hdmi o bueno en las capturadoras analógicas el rca el coaxial por lo general se usa en televisión digamos bueno una vez que tenemos nuestra blackmagic la tenemos la tenemos todos los cables correspondientes tenemos todos los drivers instalados como siempre vemos desde el driver vamos a ver que efectivamente la computadora esté detectando nuestra nuestra capturadora acá vemos que sí y no lo estuviera detectando lo veríamos de esta manera ahí eso es que no está detectando nuestra capturadora volvemos a conectarla y ahora no aparece ahí es hdmi perfecto una vez que la tenemos conectada volvemos a la arena y la solapa de la derecha en source como vimos en capture device que son las capturadoras que tenemos conectada o todos los aparatos que tengamos conectados acá nos van a aparecer por lo general las cámaras por ejemplo también aparece la cámara integrada de la computadora ya lo vimos ahí está y aquí aparece ultra estudio mini recorder esto lo aplicamos como si fuera un clip esto se aplica dentro de un layer el layer que quieran la columna el escritorio que deseen vamos a prender la cámara bien y ahí ya vemos que estamos capturando una imagen una imagen desde la cámara al igual que todos los clips a esta imagen nosotros le podemos aplicar distintos tipos de efectos le podemos modificar el tamaño le podemos modificar el color digo no es que una vez que la capturamos puede quedar así como está sino que puede podemos modificarla como queramos por ejemplo bueno una vez que nosotros ponemos la capturadora en el clip y ya vemos que la cámara está detectando a veces puede pasar está bueno fijarnos si por ejemplo no la vemos o tenemos una especie de fliqueo o titila o vaya algo que vemos que no está bien puede ser que tenga que ver con los parámetros digamos las propiedades que tiene nuestro clip aquí de capturadora por ejemplo esta es hd 1080i puede ser esto está en 60 cuadros pero podría ser que esté en 30 cuadros ahora la verdad es que la está detectando bien y no habría ningún problema pero a veces no sucede entonces lo que hay que hay que hay que hay que corroborar que estén bien los seteos son de nuestra resolución de cámara nuestro frame por segundo si es cnt si es pal podemos tiene algunas opciones aquí como de desinterlaciado bueno si fuera sdi que es coaxial ahí tenemos el sdi volvemos hdmi bien estos son los parámetros que tenemos de perdón las características y las propiedades que tenemos de nuestra capturadora hay que corroborar que estén bien seteados para que realmente podamos tener la imagen en este caso estamos viendo el menú de la cámara eso desde las cámaras lo configuran cada cámara tiene su configuración distinta para que no salga para que el display de cámara no salga ven acá tenemos el digamos como los iso la apertura del diafragma etcétera nos sigue captando ven que aquí la verdad que el delay no es tan grande con hdmi está bien no tenemos tanto delay y bueno como dije acá podemos aplicarle lo que queramos lo mismo si queremos cambiarle el color si queremos ponerle por ejemplo un efecto acá le ponemos bueno esto le puse un delay rgb por lo tanto mi mano ahora se ve con una especie de delay entonces a veces esto nos sirve como una fuente generadora de imagen de imagen visual para el set que estemos armando y bueno y méxico y y y